That's my fam, I'll hold them down forever Us against the world, we can battle whoever Let it go, let it go Hey, que pasa chavales, bienvenidos a Cooper, estoy, soy Cooper Y bueno, pues me habéis pedido Standard Deep Y bueno, pues voy a jugar a Standard Deep, pero voy a jugar con mi cara Si queréis una serie de esto, ya sabéis, dadle a like, vale Si veo yo likes, veo 10 likes o así, pues ya haré la serie No pido nada más, simplemente que apoyéis un poquito el vídeo Si no, pues seguir haciendo vídeos random y fuera Y bueno chavales, pues estamos aquí jugando a Standard Deep Ya, esto ya lo habéis visto jugando, así que lo voy a, lo voy a saltar Y aquí estamos ya, con, estábamos con un coco en la mano Pero no sé por qué se ha ido En fin, vamos a un barco, un barco lleno de gente En fin, siento mucho si no me veis bien Porque es que ha cascado la bombilla y no sé qué coño hace que no hace bien contacto Así que ya me las ingeniaré para poner algo guapo de luz Para que me veáis la cara Pero vamos, es lo que veis He cambiado chicos En fin Bueno, vamos a ir a la balsa esta o no No sé, sí, no, bueno, estamos aquí, vamos a darle aquí Creo que no se nos vaya a ningún lado el bote Vamos a saltar, coño Door, vamos a ver si hay algo Bueno, como no se había dicho la última vez Y es que al botón F Si me atreviso al botón F veis la hora Y si pincháis una vez veis tanto la vida como la comida como la sed Y eso es pues comiendo cocos, bebiendo cocos Y la vida se recupera con vendajes que podemos craftear Pero yo no sé craftearles ni les craftearé en esta Así que bueno, pues si me podéis ayudar en este juego Y decirme craft teams O sea, me podéis decir maneras de craftear cosas Pues molaría muchísimo la verdad A ver que hay por aquí Bueno, tenemos un whisky Mira un silbato Ah, que guapo un silbato Un buquet, un cubo Para que no sirve ya Vete todos a ver Oh, antibióticos No, que coño, quita esa mierda ya Aquí, antibióticos Que guay, que guay Que barco, ¿no? Que barco más guapo Os ha dado cositas interesantes Que no sé para qué serán Pero bueno, yo voy a piso guardar el juego Y pienso que me ayudéis vosotros A ver si me podéis ayudar Les molaría muchísimo Así lo hacemos un poco más interactivo Y os iré diciendo Claro que sí, si me ayudáis Si me ponéis un crafteo Y otro me pone el mismo crafteo El primero que me haya puesto el crafteo Le nombraré A ver, bueno, pues Lo primero del todo es ponerse el cuchillo Y buscar yuca Es muy importante la yuca Mira, plantas de patatas Luego lo romperemos Luego lo romperemos Vamos a por la yuca Que es esta de aquí Yuca Con la yuca ya sabéis que se hacen cuerdas Ahora lo veréis ¿Veis? Tenemos dos cuerdas Entonces cogemos Nos ponemos la cu... Oh, nos ponemos También subir en los árboles ¿Vale? Eso no lo sabía yo antes Oh, que he tirado El cuchillo Me cago en la leche Es que Como está tan cerca el Q De tirar Y el tab Para abrir el inventario Pues mira, es lo que pasa Le damos a Q Luego también También con el botón derecho Arrastramos los objetos Eso mola mucho Porque así Te ayuda a craftear mejor Así que vamos a pillar Ahora Lo... Lo más... Otra cosa importante Que son piedras Que habrán piedras En todas las islas hay piedras Muy difícil es que no te aparezca una piedra Por lo menos ahora En esta actualización No, os digo Sigo sin... No me lo he comprado Os digo Sí Os digo Sigo sin haberme comprado ¿Vale? Pero me les voy bajando las actualizaciones Y vamos jugando Vamos jugando Cuando el juego se haga más de querer Y hayan cosas guapas Me le pillaré Y claro que sí Veréis todo guapo Guapo todos Así que bueno Pues mola mucho ¿No? A ver Vamos a coger Bueno, sí Tenía la piedra Tenía la piedra ¿Vale? Entonces con palos Piedra Y... Pues ya Pues esto Cuerda ¿Vale? Podemos llamarlo cuerda Aunque te lo dejan muy bonito ¿No? Pero bueno Con eso pinchamos En el botón de dar Y no nos pone nada ¿Vale? Vamos a acercar un poco A esta roca Ahora Crastemos un hacha Ya tenemos un hacha ¿Vale? Pues ahora lo pillamos Importante el hacha Yo sí Yo suelo hacerlo así Me pongo el cuchillo Adelante del todo Entonces tiro esto Tiro esto Me pongo el cuchillo Adelante del todo ¿Vale? Voy tirando Y me voy poniendo esto detrás Pero bueno Tampoco lo voy a hacer así Es una tontería Tenemos el linter Para hacer las La hoguera ¿Vale? A ver Vamos a ponerse el cuchillo Que es de lo más importante que hay Y... Bueno, no, 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 no Ahora lo que tenemos que hacer Es ponernos a picar árboles O sea, vamos a Darle cañita a los árboles Vamos a... ¿Veis que los árboles van subiendo? No sé si... No Hay que ir dándole Hostias Así que bueno Vamos a ver Para nutrir Tenemos aquí Cocos Cocos Coconut Ya sabéis que los cocos Funcionan de esta manera Funcionan de dos maneras ¿Vale? Como comida y como bebida ¿Vale? Sí que te puedes beber tal Pero luego al comerlo También Tú le pegas Ustedes al coco Y te sale en marrón Cuando le tienes en marrón Lo que tienes que hacer es Es que tengo un montonazo de cosas Tenemos que hacernos una fosa O sea, en un sitio Vamos a tirar todo Cubo Tiene que ser rápido esto Esto tiene que ser rapidito No, esto no Esto sí Agua Importante Buque, el cubo No sé para qué servirá Ya os digo que no tengo ni idea O sea, lo que quiero es que me ayudéis A entender esto más ¿Vale? A no ser un negado Y con esto lo bebemos Porque lo hemos pegado con el coco Y se supone que lo deberíamos de poder beber Se supone Pero no No podemos beberlo, chicos Pues no sé Vamos a darle más veces Ahora, drinkable coconut Vale, ahora sí Ahora sí Ahora ya te pone que es bebible Y veis la vida que tiene el coco ¿No? Poca, poca vida tiene Ahora, cuando le quitamos más vida Hemos bebido Pues ahora le seguimos dando hostias Vamos a darle hostias Joder A ver, ven conmigo, coco Ahí Eh, ha desaparecido Ah, no, está aquí Pum Lo rompes y te dan, pues Cachos de coco, ¿no? Dos cachos de coco Y te los comes De una atacada cada uno Claro que sí Y bueno, pues ahí Pues con eso lo veremos Veremos que el F está a tope de todo Y ahí ya tenemos bebida y comida Con los cocos O sea, está muy bien Y ahí hay muchos cocos en las islas Ya os digo Puede tocaros una isla Que no tenga ningún coco Y os toque viajar a otra isla Pero bueno Teniendo la balsa Pues está bien Luego si perdéis la balsa en el juego O sea, perdéis por cualquier cosa Creo que los tiburones Las muerden No lo sé exactamente Ya os digo No tengo ni idea Pero hay gente que la ha perdido Entonces me imagino que serán los tiburones No sé Magia, yo qué sé Pues también podéis construiros Un suelo de cabaña Y en ese suelo de cabaña Si le tiráis al agua Os hacéis la balsa Entonces bueno Pues eso mola también Vamos a darle aquí cañita Tengo una cuerda Y por ahí habrá más piedras Y hay yucas Así que También para cuerdas Y palos O sea que Puedo hacerme más hachas Por si se me jode esta hacha Vale, haré otra Vamos a coger aquí Maderita rica Ahí estamos Con la maderita Y bueno chicos Pues vamos a coger Palitos ¿No? Ponemos muchos palitos ¿Y qué podemos hacer Con muchísimos palitos? ¡Oh! Campfire Un campo de fuego Campfire Una hoguera Podemos hacer Entonces vamos a hacer Una hoguera aquí A la luz de la luna Mira ahí hay un Ahí hay un Ahí hay un Tiburón Luego veremos a los tiburones Luego veremos a los tiburones Ya les visteis Pero bueno Y para encenderlo Pues necesitamos nuestro fiel Le he tirado por aquí Ahora no sé dónde coño Le he tirado Ahí Vamos a cogerle Pero bueno Luego ganaremos fuego Entonces bueno Con esto de aquí también Con los stitch Y con más cosas Con cuerda Podemos hacer una balsa O podemos hacer una Una cabaña ¿Vale? Vamos a hacer una cabaña Hoy Vamos a hacer un poquito De cabaña Y lo vamos a dejar por aquí Y espero que En la segunda vez Hagamos más En la tercera vez Hagamos más Quiero hacer un poco Serie de este juego Porque está muy guapo Está muy bien Entonces bueno Pues si os gusta mucho La serie Y la ve mucha gente Y todo va muy bien Pues yo creo que sí Que acabaremos Y todo Yo creo que acabaré Yo Haciendo serie Comparando el juego ¿Vale? Entonces pues Pero de momento no De momento si no veo Que me sale rentable No Ya sabéis chicos Que no os pido nada Solo os pido like Que es gratis Y me ayudáis muchísimo Muchísimas gracias a todos La verdad Porque joder Me estáis dando un apoyo De la hostia No me lo creo No me lo creo Y ya estoy poniendo Mi cara Y voy a poner mi cara Si de verdad os gusta ¿No? Que os ponga la cara Si no pues No la pondré Y eso chicos La verdad que Joder Muchísimas gracias De verdad Por todo Joder De verdad Voy a parar ya Porque Bueno chicos Pues estamos aquí Cazando cangrejos No hay que matar A los cangrejos Pequeños ¿Vale? Porque los cangrejos Pequeños son muy importantes Por ahí tenemos todo Pero aquí Se va a hacer ya de noche No he conseguido Craftear Suelo Pensaba Hacerme la casa Y no He puesto hojas He puesto palos He puesto cuerda He puesto piedras Y no hay manera Puedo hacerme un axe O un tal No sé cómo hacerlo No sé nada Tratadme como si fuera Tonto en este juego Chicos Y explicadmelo todo Ponedme los crafteos Así vosotros también Colaboraréis Ponedme todo eso Vamos a encender Aquí el fuego Porque se va a hacer de noche Y esto es algo Muy guapo Del juego Que es que tú Coges El cangrejo Lo pones a cocinar Y lo tienes que dejar Cocinando ¿Vale? Y también hay una manera De hacer un Este guapo Ahí con palos Y todo el copón Pero o sea No sé cómo hacerlo Entonces bueno Pues lo dejamos ahí Haciéndose ¿Vale? Y cuando termine De hacerse Nos lo dirá Nos avisará Con un ¿Vale? Así que bueno Pues nos quedaremos Por aquí cerca Para que nos avise Ya tenemos Por lo menos Esto hecho No sé cómo se hará La cama Tampoco Creo que la cama Es que la cama Tiene que ser como Así con esto No sé Será igual Por Por Oh Me he comido Un cangrejo Y estoy Envenenado A ver Oh mira Me queda un poco De 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 vida y de comida No os quiero aburrir Realmente mucho No se ve mucho Por la noche Así que Cuando se termine Coño que no Que te cocines Joder Ahí quieto Ahí encima Ya te he pinchado Aquí como veis Pues hay cangrejos Solo hay que matar A los grandes No a los pequeños Porque entonces Ya la haría Es pardísima Y bueno chicos Yo creo que aquí Por la noche Así Después habré encontrado Un cubo Habré encontrado Mucha madera Y demás Lo vamos a guardar Para que así me digáis Que hacer con toda esa madera Con todas esas Cuerdas Con toda esa Hoja Y me digáis Un poquito Como va el juego Espero que os haya gustado Si os ha gustado Apoyad esta serie Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima Adiós Hasta luego